Deja de pensar en los demás y toma mi corazón El amor es como un rayo de luz, tan fuerte que ya no lo puedes ver ya Si es una chica y no soy yo, si esta es una escena de amor ya no Vete sin mirarme, aún puedo protegerte mi amor Baby don't cry tonight, el cielo de noche brilla más Baby don't cry tonight, ignora todo lo que pasó En estufa jamás se convertirá en amor, realmente no lo crees So baby don't cry, cry, yo siempre te protegeré Y le dol bastante brilla más El no, si esto le importa Besión y después Informes mí? Hotels ya Sin Y